Los niños me han convencido para subir a una atracción y creo que vamos a salir empapados, pero bueno, voy a intentar grabar un poquito para que lo veáis, a ver si os gusta. Ahora empieza a grabar. Bueno, ya nos han liado la manta a la cabeza. Ay, qué miedo tengo. Mami, ¿qué pasa si se va a caer tu teléfono? No se va a caer mi teléfono. Muy alto, muy alto. Vale, no lo quiero mirar. Uy, yo creo que voy a jugar en título. ¿Qué pasa si se va a caer tu teléfono? ¿Por qué? Se te va a quedar. Es que se va a caer tu teléfono. Tengo, no lo quiero. Ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Oh, Dios mío! ¡No has mirado nada! ¡No has mirado nada! ¡No, he cerrado los ojos! ¡Yo un poco! ¡Yo un poco! ¡No, I can't! ¡Puedo hang out in the street! Down in San Francisco all the people saying ¡No, I can't!